Smirnoff, el vodka más famoso del mundo, parece haber olvidado sus orígenes y a sus creadores, quienes pasaron de ser proveedores oficiales de las monarquías europeas a finales del siglo XIX a una familia relegada por la historia. Así nos lo cuenta Alexander Nikishin, del Museo del Vodka. En aquella época los campesinos buscaban a qué negocio dedicarse y Smirnoff se dedicó al vodka, inventó 400 diferentes bebidas, fue un hombre extraordinario, en el mundo no habrá otro igual. A pesar de haber sido el inventor de uno de los licores más reconocidos en el mundo, Piotr Smirnoff no logró beneficiar en nada a sus 40 descendientes vivos. Fue el Estado ruso quien quebró la tradición de la marca, primero en 1897 cuando el zar Nicolás II impuso el monopolio sobre el vodka y luego con arrebatarles todas sus propiedades en la Revolución Bolchevique. Luego de la muerte de su padre, en 1898, Vladimir empieza una carrera para salvar la empresa, de la que había heredado todos sus secretos. Tuvo que emigrar a Turquía, donde nadie estaba familiarizado con sus bebidas o donde sus compatriotas no tenían cómo comprarlo. En 1933, con la ley seca en Estados Unidos, el judío Rudolf Cunet viajó a Europa en busca de nuevas ideas. Allí se encontró con un Vladimir enfermo y sin recursos y éste le cedió la licencia de producción del vodka Smirnoff en Estados Unidos, Canadá, México y la venta por todo el mundo. Desde entonces, la familia Smirnoff no ha logrado recuperar su derecho a la marca. Un año después de ceder la licencia, Vladimir murió en la masa absoluta de las miserias y fue enterrado en una fosa común en Niza. Solo tras la caída de la Unión Soviética, Kira y Galina, bisnietas de Priot viajaron a Francia y erigieron una tabla conmemorativa. Ellas consideran que es una vergüenza que las autoridades rusas no se preocupen de proteger su historia y defender el legado de su bisabuelo.